Y comenzamos de nuevo Luego de la gran introducción que fue Celebrity Manhunt Comienza esta tercera temporada que dio mucho que hablar Pues estuvo lleno de aciertos, errores y algunas decisiones que hizo que los espectadores pusieran un grito en el cielo Lamentablemente estoy obligado a compartir mi mundo con un loco programa de adolescentes viajeros Van a competir alrededor de todo el mundo por otro millón de dólares Como ya conocemos a todos, la presentación fue breve Al igual que Sierra y Alejandro quienes ya fueron vistos en el especial Aunque Chris nos dio más datos Él es un estudiante con honores, con un papá diplomático y una increíble habilidad para encantar a todas las especies Alejandro es hijo de diplomático, ya sea un trabajador de la embajada de España en Canadá O del mismo embajador, lo cual explica su arrogancia Y Sierra Oh cielos, todos ustedes me encantan y este es el mejor día de mi vida ¡Adiós, adiós, adiós! ¿Alguien tiene una bolsa de papel para que pueda respirar? Es una super fanática adicta al azúcar con 16 blogs de drama total Quien continúa con la emoción de ser parte del elenco y del juego Algo comprensible y por el que nosotros nos podemos identificar ¿Acaso no actuaríamos de la misma forma? He soñado con este momento, solo que tú no llevabas esa camisa puesta Los demás aparecieron y actuaron con la experiencia del caso Menos uno ¡Dulces conservas de fresa! ¡No! ¡A él le da miedo volar! Ya sabemos que su fobia de volar nunca lo superó Recorremos que él mismo dijo que sus miedos renacían de sus cenizas como el ave fénix Todo lo contrario con Issy quien sí la superó Y puede que esto lo haya vuelto más loca Me gustaría expresar cierta preocupación acerca de la seguridad de nuestro avión Relájate, es perfectamente seguro Era de esperarse que el enorme avión fuese de segunda clase Por no decir tercera Ya sabemos, mucho del dinero se va en el sueldo de Chris Y ahora también para el chef que ha ascendido de cocinero a piloto El armatoste está inspirado en el Lockhead C-130 Hércules de 1950 Este es el área de comedor donde disfrutarán las comidas de vuelo Y cuando los participantes se mostraron muy contrariados Y algo arrepentidos de seguro Cuando conocieron los interiores Chris los tranquilizó mostrando la sección de primera clase ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí volvieron a sentirse seguros Comenzaron a inaugurar los confesionarios Aunque la del chef pronto quedaría en desuso por su presencia ¿A quién se le ocurrió poner la cámara allí por cierto? Y para empezar a calentar las cosas Chris inauguró el momento musical Bien, no puedo mostrar las canciones debido al copidrama Pero hay algunos datos interesantes durante la ejecución de la misma Sierra seguía mostrando su felicidad Y Cody, el miedo que lo caracterizará en esta temporada Mientras Duncan y Gwen mostraban su desacuerdo al cantar Corny le mandó una indirecta a Gwen Mostrando su talento en la danza también Ya se sentía segura y ganadora la pobre Heather se ocultó en la cabina Pero después recapacitó y entró al campo Nótese como Bridget le arranca las normas a Chris Por un momento se sintió la anfitriona del aftermatch Interesante de que Owen no llegara a cantar Ayudado por el golpe, Chris lo dejó pasar Pues no olvidemos que él le tiene algo de consideración Finalmente, Ezequiel soltó su única intervención musical en la serie En la zona donde estará por toda la temporada ¡Equipo Víctor! Un vuelo de 11 horas La cocina de vuelo del chef Un número musical obligado ¿Y ahora tenemos un desafío? ¿No les encanta este? ¿En serio son 11 horas de Canadá a Egipto? ¿O será por el defectuoso avión? Lo cierto es que al comenzar el desafío Se presentan los primeros atispos del drama Heather intenta revitalizar su vieja estrategia de la alianza Esta vez con Sierra Quien considera la única quien puede volverla en otra lince Cody Emmett Jamison Anderson Resulta que también sé que tu cumpleaños es el primero de abril El desdichado Tyler quien está aterrorizado por haber perdido la atención de Lindsay Por el nuevo Rodolfo Valentino A decir verdad ya hacía tiempo que Lindsay dejó de pensar en Tyler desde su viaje a París De allí a quien no lo recuerda pues no estuvieron en contacto más de un año Tenemos a Bridget quien ya no sufre por la ausencia de Jeff Y si bien al principio mantuvo su distancia con Alejandro No tardó en mostrar timidez y nervios ante el galancete Y DJ comenzaba su maldición ¿Qué tal otro número musical? Y por último Gwen La sufrida gótica ya estaba oficialmente enamorada de Duncan El ex delincuente y temporalmente millonario Pero que estaba atado, literalmente hablando, con Corny La malvada buenecita de ambientes privilegiados Quien no permitía que su amor conveniencia sea arrebatado por la ecogótica Las cosas en la pirámide se volvieron tensas en esas tres horas de su vida La discusión de las dos chicas trajo como consecuencia la renuncia de Duncan al juego Pero digamos que esta historia quedó en un continuará Y como posteriormente se aclaró esa renuncia de Duncan y su disque a desacuerdo por cantar Si pues al ver a los tres atados y con Corny como mandona Era una clara metáfora de la relación entre los tres Corny ha mantenido atado a Duncan para manejar la relación a su antojo Pero Gwen se mete en esta atadura clamando libertad para él Ese lío llegó a la cima como en la pirámide Esas tensiones finalmente se desplomaron y ahora llegó a una etapa de crisis Y lo peor es que ambas están ahora atadas en el mismo equipo El malvado dios Zed ejercía su dominio ¡Equipo Amazónicos! Soy más fuerte, más rápido, más listo Más hablador, más charlatán, más no te callas Hablemos ahora de Ezequiel El pobre se mostró más confiado que Corny Demostrando más torpeza que simpatía Después de ser eliminado estuvo toda la primera temporada en la playa Los perdedores viviendo a cuerpo de rey Y lo mismo pasó cuando estuvo alojado quién sabe dónde durante la segunda temporada Todo eso se le subió a los humos Y ya se imaginaba en sus manos el billote de dólares Pero no, habrá corregido su sexismo pero aún no sabe nada del mundo real Yo tengo alergia al maní O más bien una hipersensibilidad Antipático y hablador Chris fue el primero en aburrirse de su presencia Y decidió eliminarlo rompiendo la regla impuesta Y sería la primera de las muchas violaciones que cometería el barbitas en gira mundial Pero aquí surge una habilidad del chico que no conocíamos ¿No te dejamos en Hile Fax o White Horse o lo que sea? Se llama tren de aterrizaje muchacho Lo escalé y me escondí con la carga ¡Impresionante! Ezequiel es verdaderamente ágil Ha corrido a gran velocidad para treparse al tren de aterrizaje La vida en el campo Lamentablemente nos decepciona de inmediato Apenas entró a la pirámide y quedó atrapado en la trampa Y de no ser por Owen, Izzy y Noah Puro haberse quedado sepultado vivo ¡Qué idiotas! ¡Incompetentes! Al final Ezequiel consiguió ser readmitido Solo para verlo hundirse más en el siguiente capítulo ¡Equipo Cris es muy, 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 muy en onda! ¿Qué? Camina como Egipcio es el título del tema de las Bungles Un clásico de los ochentas por lo que lo resalto como el tema de la semana Porque haré esto en los demás videos Por cierto, el título Vuela con Nosotros parodia al de la canción Vuela conmigo de Frank Sinatra ¿Querrán ustedes, aunque sea por curiosidad, escuchar el tema de Sinatra? ¡Cabina! Sierra comenzó a soltar los primeros datos exclusivos Aquí, al declarar su amor por Cody Pudimos conocer su nombre completo así como su cumpleaños Y esto último sabemos que iba a jugar un papel muy importante en el futuro ¡Cabina! La cabina también tiene sus curiosidades Los muñequidos del Chef y Cris Señal de que el programa también tiene una buena mercadería en productos Una botica pequeña e insuficiente ante los grandes accidentes del elenco Un mapa del avión que nadie pone atención Así como un vaso de café que siempre ha estado allí y que nadie lo ha tomado Ah, y la cortinita que es una clara referencia a Plan 9 del espacio exterior del inmortal Ed Wood Donde las cortinas eran un elemento habitual en su filmografía Un buen comienzo lleno de promesas y novedades La canción se caracterizó por su humor y así fueron las siguientes Además, las paradas alrededor del mundo, como lo haría después de Don Cruz Reis Daban una sensación de libertad ante los espacios cerrados de la isla y el estudio de cine ¡Gracias! Gracias! CC por Antarctica Films Argentina 000